¡Hey! Saludos queridos emprendedores. En el mundo de los negocios no hace falta que inviertas en nada, ya que lo más importante es que empecemos de donde estamos en este momento a construir ese modelo de negocio que tanto queremos y necesitamos que sea escalable y sostenible. Así que ya sabes, si estás interesado en adquirir nuestros servicios para que te ayudemos a construir ese modelo de negocio que tanto tú deseas, estamos 100% a la disposición. Para más información, escríbenos en privado en Instagram. Así que nos vemos en un próximo video de éxitos en la TV. ¡Chequera guapo!